Hola, mi gente hermosa de Venezuela y el mundo, como ustedes ya saben, yo soy Genesis Reyes y esto es más que video por Luz TV, un canal de televisión que se ha conectado para llevar a todas ustedes más bendición, como lo dice nuestro eslogan. Gracias por estar conectado con cada uno de nosotros, puedes ubicarme en Instagram como arrobajereoficial y a nuestro canal de YouTube, por supuesto también puedes ubicarnos como arrobalustv7 en YouTube y en Instagram, también estamos en Twitter, en TikTok, en todas las plataformas también en Facebook, así que conéctate con nosotros a través de cada una de nuestras redes, tienes nuestra señal abierta aquí en la ciudad de Guanareo y si puedes vernos a través de cualquier parte del mundo, déjanos tus comentarios allí en nuestro canal. Hoy en más que video tenemos un nuevo segmento de Te Presento A y hoy quiero presentarles a un grupo hermoso, grupo que recientemente ha lanzado su más reciente disco, su más reciente sencillo y este equipo ha estado trabajando arduamente en cada una de su música, en cada una de sus transmisiones para llevarlo mejor a ustedes que se lo merecen y por supuesto exaltar el nombre de Dios. Así que hoy te presento a Sueño de Hormiga, bienvenidos. Hola, muchas gracias por tenernos acá, para nosotros es un placer poder compartir este rato con ustedes y nada, gracias por tenernos acá. Richie en esta ocasión no puede estar con nosotros, pero les mando un abrazo gigante y espera que todos estén disfrutando de este tema. Esperamos que pronto, en una próxima oportunidad, por supuesto que los queremos tener por acá, pero hoy queremos empezar hablando de su agrupación, de este hermoso grupo que han levantado con un nombre diferente, con un nombre distinto que tal vez muchos queramos decir, Sueño de Hormiga, pero ¿de qué se trata esto? Así que cuéntanos un poquito, Keila, ¿de qué se trata Sueño de Hormiga? Claro que sí, mira, Sueño de Hormiga viene de este concepto de que todos nosotros, todos tenemos sueños, todos somos soñadores, entonces este soñador no solamente el que tiene un sueño, sino el que se levanta todos los días, trabaja para lograrlo, hace lo necesario para poder acercarse cada día un poco más a esa meta, ese sueño que tiene en el corazón, entendiendo que los sueños que tenemos realmente son semillas que Dios planta en nosotros, y entonces eventualmente se convierten en nuestro propósito de vida. Ahora, de Hormiga, que es la parte más peculiar de este nombre, viene porque la hormiga, haciendo referencia al libro de Proverbios, específicamente el capítulo 6, ahí Dios nos hace referencia a la hormiga y nos habla de una serie de características que tiene la hormiga, que realmente, cuando nos ponemos a pensar, el hecho de que Dios nos haya comparado o nos haya referido a un animal tan pequeñito como una hormiga, y cuando nos ponemos a pensar es que la hormiga realmente es trabajadora, la hormiga es diligente, guarda su comida en el verano para cuando viene el invierno, no tienen rangos, trabajan todas por función, seguían todas por su norte, entonces son tantas cosas que tiene la hormiga que nosotros como seres humanos, si logramos adaptar esas características en nuestras vidas, realmente podemos conseguir alcanzar nuestros sueños, entonces más bien eso es lo que quiere decir este nombre, Sueño de Hormiga. Sabemos que Sueño de Hormiga está compuesto por ti, por Richie, pero un poquito hablando acerca del grupo, cómo se unió, cómo nació esta idea de también este nombre, y cómo se unieron ustedes dos para llevar a cabo este proyecto. Claro que sí, mira, yo llevo en la banda aproximadamente ya tres años, sin embargo Sueño de Hormiga tiene una trayectoria de más de quince años, el fundador original fue Richie, y tenía otros integrantes en el pasado, los cuales caminaron un proyecto como de trece años con él, y realmente fue, el nombre salió, surgió de ellos, de los integrantes originales, entonces, este, en el dos mil diecisiete aproximadamente, se da esta transición del Sueño de Hormiga, que estaba compuesto por los integrantes anteriores, donde ellos deciden moverse hacia otros proyectos personales, u otras visiones que, ¿verdad?, que Dios estaba poniendo en el corazón de cada uno, entonces, Richie se queda solo, con este proyecto en las manos, y Richie no es cantante, Richie es compositor, guitarrista, productor de la mayoría de las canciones, pues entonces fue un poco retante para él, el decidir a seguir adelante con este proyecto sin realmente nadie, sin una cantante, sin sin tecladista, y ahí, yo llego de Cuba en el año dos mil diecisiete, justo en esa transición, yo soy cubana, él es puertorriqueño, y un amigo en común nos conectó, este, y entonces se acordó, mira, que yo tengo una amiga, que vino de Cuba, ella canta, este, si te interesa conocerla, para que veas, y entonces, pues ahí se empezó a dar todas las cosas, empezamos a orar, buscar la voluntad de Dios, y pues lo demás es historia, nos conocimos, y pues así fue como yo entré a formar parte de este proyecto. Cómo Dios une todas las cosas, y aún estando en otras partes, ya Dios tenía planificado todas estas cosas, verdad. Ahora, hablando acerca de este último tema, su más reciente, sencillo, te tengo a ti, hemos visto ya el video detrás de cámara, porque lo queremos dejar en exclusivo para nuestro televidente, para que sea a través de este programa del día de hoy, que se ha presentado, pero yo ya lo he visto, y así que se vienen cosas muy bonitas en ese video, vemos coreografías, vemos un ambiente muy colorido, pero esa parte de coreografías, todo esto, también lo tenías muy allí, y empezaste a trabajarlo en este video, o ya lo tenías desde hace tiempo, en realizar coreografías y bailes. Bueno, mira, cuando yo vivía en Cuba, mis padres eran pastores, y realmente yo siempre estuve involucrada en toda la parte de la música, del arte, de teatro, todas las cosas que se hacen en una iglesia. Y siempre me gustaba mucho hacer este tipo de cosas, coreografías diferentes, más modernas, y cosas así. Entonces, al llegar a Estados Unidos se hizo un poco difícil poder concretar eso nuevamente, porque obviamente uno empieza de cero y demás. Pero estar en sueño de hormiga, me dio como el, el, nuevamente la inspiración para yo poder ser lo que, lo que yo soy, y lo que a mí siempre me gustaba ser, a través de este ministerio. Entonces, sobre todo agradecida por la visión de Richie, que aunque a sueño de hormiga era una banda anteriormente que hacía más pop rock, era un estilo de música completamente diferente a lo que van a ver ahora. Y entonces, el hecho de que Dios le da la visión a Richie, para que Richie pueda incorporar estos nuevos elementos a todo lo que está pasando en la banda ahora, para mí fue una bendición. Y entonces, pues, este video sale de, de esa misma idea de, de, de querer incorporar elementos nuevos, de querer reflejar lo mismo que es esta canción, que es una canción alegre, colorida, y para nosotros fue bien divertido el proceso, gracias, muchas gracias a Dani Gutiérrez, quien fue el director del video, y a nosotros nos encantó su trabajo, excelente, y bien bendecidos con esta oportunidad de trabajar con él también. Hablando, entonces, acerca de este, todo lo que fue el proyecto, todo lo que fue el proceso de, de la canción que tengo a ti, ¿cómo nace esta canción? ¿Cómo se desarrolló su, la parte de escritura, la parte de producción, la parte de musicalización? Todo esto, contanos un poquito. Bueno, resulta que Richie viene con esta idea. Casi siempre todas nuestras canciones surgen así, Richie viene con la idea, eh, con la guitarra, la voz de él cantándola, eh, y entonces yo empiezo a escuchar la canción y digo, hmm, esta canción no es un género que nosotros hayamos hecho anteriormente, porque es la primera vez que Sueño de Hormiga hace algo, por decirlo de alguna manera, tan urbano, o sea, tan, tan marcado el género urbano en, en una producción. Entonces, yo lo escucho, me parece interesante, un dato interesante también, esta canción está escrita hace más de año y medio. Incluso antes de la pandemia. Por alguna razón, eh, no la habíamos podido lanzar o no habíamos encontrado la oportunidad de lanzarla. Por lo tanto, esta canción pasó por varios procesos. O sea, pasó por muchas veces, cada vez que la sacábamos para volverla a escuchar, volvíamos y le cambiábamos algo más porque sentíamos que todavía no estaba lista. Y entonces, hasta que hace un par de meses, que fue cuando ya decidimos, este, tomarla y y terminarla, eh, nosotros estábamos escuchándola en el estudio y los dos coincidimos. Es que esta canción le falta algo. Esta canción le falta algo. Entonces, le enviamos a Alwin Vázquez, que es quien hace la colaboración con nosotros en este tema. Le enviamos la canción. Él nos manda una nota de voz. Mira, me encanta la canción, pero creo que el coro puede decir y coge la letra que que nosotros le habíamos hecho. Y entonces él hace la melodía del coro que están escuchando ahora. O sea, este coro no no era así. Él fue el que crea la melodía de ese coro, como está en la canción original, en la canción final. Y entonces, ahí, pues, envió también el chanteo, su parte en la colaboración de la canción. Este, la canción fue producida por Richie Dalmau, este, en su mayoría, en su mayor parte. Y para nosotros también fue un honor poder colaborar con Alwin Vázquez. Eh, un muchacho bien humilde, súper talentoso, y fue bien fluida la colaboración. A nosotros nos encantó este proceso. Así que, este, nada, esperamos del corazón que quien la pueda escuchar la pueda disfrutar, pueda recibir el mensaje de Dios en esa canción. Así que... Esa parte de la colaboración con Alwin Vázquez. ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo nació? ¿Fue una idea? ¿Fue algo que ya venían hablado? Cuéntanos de eso, porque también, eh, ver cómo cambian este ritmo tan, eh, tenían ya apuntado un estilo, y de repente cambiaron uno tan pegajoso, cumbia, reggaetón. ¿Cómo nació esto? Claro, precisamente por esa razón, como era un género tan diferente. Nosotros dijimos, pues mira, esto tiene sentido, le pega, le hace falta una colaboración de alguien que, que esté en este género. O sea, que, que, que ya haya hecho este género antes, que se le dé bien. Y entonces ahí, eh, Richie conocía a Alwin desde hace tiempo. Y teníamos como a varias personas que estábamos buscando, eh, 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 si eran, ¿verdad? Las gitonias para el tema. Y realmente los dos coincidimos en que debía ser Alwin Vázquez. Entonces, pues ahí fue cuando nosotros le enviamos el tema. Y para nosotros, eh, fue, fue un honor, vuelvo y repito, que él haya dicho que sí, que haya querido colaborar con nosotros, una bendición. Y, y así fue como se dio esa parte de la colaboración. Bueno, y ya para despedirnos, Keila, en este momento, necesitamos, obviamente, saber sus redes sociales. ¿A través de qué medios los podemos encontrar? YouTube, Facebook, Instagram. Está muy conectado con las redes. Y cuéntanos, entonces, ¿cuáles son para que nuestra audiencia se conecte con ustedes? Claro que sí. Nosotros nos pueden encontrar. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter. En todos nos pueden encontrar como Sueño de Hormiga. Eh, creo que en Instagram y Twitter estamos como Sueño de Hormiga. Entonces, pues ahí nos pueden encontrar así. En YouTube, nuestro canal de YouTube también se llama Sueño de Hormiga. Y ahí tienen disponible este video de Te Tengo a Ti y otras producciones que se han hecho anteriormente para que las escuchen. También en todas las tiendas digitales de música, Spotify, Apple Music, pues tu tienda digital favorita. También las redes de Alwin Vázquez, este, lo pueden conseguir así mismo, Alwin Vázquez en Instagram y todas sus redes sociales. Así que nada. Muchas gracias. La invitación queda abierta para que vayan y nos sigan y compartan con nosotros todas las cosas hermosas que tenemos para ustedes. Gracias por comentar cada una de tus redes. Y en una parte de nuestro segmento en que presento a de aquí de más que videos, en la parte de la entrevista, nuestro entrevistado hace, nos hace el honor, nos da el honor de ser el que presente su tema. Así que en este momento te corresponde a ti, Keila, hacer la invitación a toda nuestra audiencia a escuchar Sueño de Hormiga. Así que adelante, las cámaras son tuyas. Claro que sí. Hola a todos, mi nombre es Keila de Sueño de Hormiga y los estoy invitando a escuchar nuestro más reciente sencillo Te Tengo a Ti. Que lo disfruten. Porque yo te tengo a ti, a ti. Nada me hace tan feliz, feliz. Porque ya de esta forma finalizamos la transmisión del día de hoy. Aquí en más que videos, nuestro segmento te presentó a presentando a Sueño de Hormiga y su más reciente sencillo Te Tengo a Ti. Gracias por estar conectado con nosotros. Gracias por formar parte de nuestra familia. Recuerda que estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en Twitter, en TikTok como arrobalustv7 y mi red social también arrobajeroficial. Así que conéctate con nosotros a través de estos medios y estás siempre atento a la buena música que te traemos aquí en más que videos. Dios te bendiga. ¡Gracias!